1, 11, 76, 53 Esto es Frecuencia Informativa Libre Morelia, Michoacán, todo México le rinde homenaje a uno de sus grandes genios Rendimos homenaje a Alfredo Salce Este sábado arrancaron las actividades en honor al centésimo quinto aniversario del natalicio del grandioso artista Alfredo Salce Torres, uno de los más grandes muralistas mexicanos del siglo XX En ceremonia solemne y llevada a cabo en el Palacio de Gobierno al pie del mural realizado por el maestro en el segundo piso Su hija, Beatriz Diana Salce, invitó a recordar a su padre con alegría, emoción y cariño Como a él le hubiera gustado que lo hiciera la gente El pintor Alfonso Villanueva Manso recordó también con alegría a su maestro y amigo cercano Quien influyera fuertemente en su visión del arte Tras esta ceremonia al mediodía se llevó a cabo en la Casa de la Cultura La inauguración de la exposición fotográfica Alfredo Salce, la lente y el entorno Donde se exhiben fotos de la colección privada del maestro Salce Del periodo entre 1953 a 1970 Donde vemos la cámara con que el maestro tomara las imágenes Así como fotos con sus hijos y también de sus alumnos en su periodo con maestro en la Escuela Popular de Bellas Artes Donde tomara a sus alumnos como modelos para sus murales Esta exhibición estará en la Sala Efraín Vargas de la Casa de la Cultura Hasta el 5 de marzo para que la gente pueda conocer este aspecto íntimo de la vida de Alfredo Salce Además, este miércoles 16 a las 7 de la noche Se realizará la mesa de charla Salce sin Fronteras en el Palacio Clavijero Y en Pátzcuaro, en el Colegio Jesuita Inaugurarán la exposición Tula Tolteca Imagen y Mito, Obra Gráfica de Salce el viernes 18 a las 7 de la noche Reportado para Frecuencia Informativa Libre, Alberto Rivera Twitter, arroba Juan José Rosales